Duki en el día de hoy y su historia para el trapa argentino. Este jueves, poco antes de las 21.30, Duki salió al escenario para el primero de los cuatro shows que tiene pautado en el Estadio de Vélez. El cantante de 26 años llenó el Estadio Amalfitani y en medio de su gran concierto tuvo unas emotivas palabras para Isia y Neo Pistea, recordando que estuvieron con él desde el inicio. Recordemos que había rumores de una supuesta pelea entre Duki e Isi, pero parece que no fueron más que rumores y siguen teniendo la misma amistad de hace años.